¿Cuándo llegan los muchachos que me ayudan a bajar? Sí, a veces sí me ha tocado perder clases y a veces me ha tocado que esperamos bastante tiempo para que alguien me ayude a subir. Mira, terrible. Te puedo decir que en el año 2011 yo salí embarazada de mi segundo hijo y durante todo el proceso del embarazo subí y bajé a pie los nueve pisos porque yo vivo en el último piso. Te puedo decir que llegué cuando me dieron de alta del hospital y llegué a subir los nueve pisos con una cesárea y me tuvieron que llevar cargada con una silla. Y hasta el sol de hoy, hace tres años sin ascensor y no es fácil subir y bajar con el bebé los nueve pisos para hacer las diligencias del día a día. Bueno, el llamado a nuestro presidente es que por favor tomen a consideración la petición que tenemos hace tres años haciéndole al gobierno nacional para que nos ayude a solventar el problema que tenemos. Porque no solamente es un problema que me afecta a mí, es un problema que afecta a toda mi comunidad. Aquí contamos con muchísimos vecinos de la tercera edad, contamos con personas discapacitadas. Y nos perjudicamos tanto niños, personas mayores como yo, que estoy operada de una pierna y bueno, se me hace difícil. Como estoy mayor y no trabajo, yo puedo quedarme en mi apartamento, pero el que trabaja tiene que subir y bajar las veces que sea necesario. Que nos colaboren con el asunto de los ascensores, porque estos ascensores tienen los años que tiene el edificio, que son como 40 o 50 años. Entonces, por favor, ellos tienen que imaginarse en qué estado están esos ascensores debido a los años que tienen funcionando, ¿verdad?